Cuba Información El 21 de julio de 1990, un concierto en Berlín de Roger Waters, fundador de la banda británica Pink Floyd, escenificó la caída del llamado telón de acero, el muro de Berlín. Su canción, The Wall, el muro, creada años antes con un significado completamente distinto, fue convertida entonces en símbolo de la caída del socialismo. Este pasado 9 de abril, el trovador cubano Silvio Rodríguez ofrecía un memorable concierto en Ciudad de Panamá, inaugurando la llamada Cumbre de los Pueblos, encuentro de movimientos sociales paralelo a la Cumbre de las Américas. Para muchas personas a quienes el aparato mediático no da espacio, el concierto de Silvio Rodríguez también constituye un gran símbolo, el de la victoria de la Revolución Cubana, ahora arropada por numerosos procesos de cambio en el continente, frente a un imperio norteamericano que, finalmente, ha tenido que reconocerla y sentarse a dialogar desde el respeto. El trovador Silvio Rodríguez recordaba cómo dicho aparato mediático, a cada rato, trata de manipular sus palabras para convertirlas en declaraciones en contra de la Revolución. Hace unos meses, un comentario sobre los problemas sociales en los 65 barrios de Cuba en los que ha actuado, era convertido en titular caliente contra el gobierno cubano. Silvio puntualizaba, ¿Cierto es que hablé de barrios jodidos en Cuba? Pero en esos barrios con problemas aún no he visto a un solo niño sin escuela, sin zapatos o sin asistencia médica. ¿Será esto también un titular en la prensa internacional? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!